Yo te prefiero Fuera de poco Inalcanzable Yo te prefiero Irreversible Casi intocable Tus ropas caen Lentamente Soy un espía Un espectador Y el ventilador Desgarrándote Sé que te excita pensar ¿Hasta dónde llegaré? Hoy, hoy, hoy La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza cururo No te canse ahora Que no solo empieza Mueve la cabeza Danza cururo Y hoy, hoy, hoy te vas Te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo Me haces recordar Quizás con él Me haces comparar No quiero ser mejor Muy diferente Nada más Soy cordobés Soy cordobés Y me gustan los bailes Me siento en el aire Si tengo que cantar Soy de la ciudad De las mujeres más lindas Del ferne de la birra Manocada sin pan Soy cordobés Y ando sin documento Porque llevo el acento De Córdoba, capital No sé qué está pasando Que todo está al revés Que tú ya no me besas Tan como ayer Y anoche en la playa No me dejas de amarte Algo entre nosotros No va bien No culpes a la noche No culpes a la playa No culpes a la lluvia Será que no me amas? No culpes a la noche No culpes a la playa No culpes a la lluvia Será que no me amas? Ay, y la chento Se van a primera Hagamos un asado Tomemos pernil 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 Tomemos pernil Haga un asado, a verlo para mí Eso, eso mamá ¿Cómo? Lleva, lleva No se vayan muchachos, comechones, do botes